Es muy importante que cada quien vaya agarrando un costumbre en lo que ellos tienen que hacer en la cacha. Claro, perdiendo cuatro juegos seguidos fue una cosa que en muchos ojos de los entrenadores es un poquito de peligro, porque no quieres sacar un malo costumbre de perder o tampoco malas actitudes, pero eso es algo que ayuda para el aprendizaje, para mejorar para lo que viene, obviamente, play-off. Aquí mencionan que la costumbre es con base a la constancia y a la regularidad de un equipo. Un equipo, desde mi punto de vista, quizás no ha sido muy regular en este inicio de temporada. Precisamente en el duelo que estamos viendo ahí ante OKC, ante Thunder, se tuvo 13 balones perdidos, 5 más que lo que presentó Thunder y hay mucha dependencia, digámoslo, en un 40% de lanzamientos de 3 puntos. ¿Cómo puede esto llegar a quizás afectarle en cuanto a dependencia? Es muy importante que tienes que tener muchos tiros de alta porcentaje. Para ganar un campeonato, como siempre dicen, no puedes vivir o morir del tiro de 3. Y los sports sabemos que entra en el sistema y obviamente salen muchos tiros de 3 de alta porcentaje para ellos, pero al final necesitamos lo que son los puntos de segunda oportunidad, lo que son los puntos fáciles que permiten que tus porcentajes estén altos en el final de los juegos, y estás siempre en la lucha. Perfecto. Vamos a pedirle a nuestra productora que ya para cerrar con esta pregunta, en cuanto a lo que se viene con Kawhi Leonard, ¿qué tanto ese ritmo puede llegar quizás no a ajustarle siendo el principal elemento de esta escuadra? A mí faltando la pieza de Kawhi, obviamente es algo difícil, es algo que puede meterse un poquito en lo que es la irregularidad del equipo, pero teniendo a Kawhi ya de regreso, va a tardar unos juegos, pero Kawhi es un jugador con tanto talento, es un profesional, es un jugador que ya sabemos que está en la plática de MVP y va a estar otra vez ahí. So, en dos o tres juegos, yo creo que va a estar bien. Muchísimas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos hablando durante esta semana más sobre la importancia también de la banca en los sports de San Antonio. Nos vemos en el próximo. Juegos.